Voy a cantar un corrido, a saludar a los amigos del emérito Michoacán En puro aranzo nacidos, compa Wilber y José, su apelativo es Murillo Desde chicos aprendieron, como rifarse su suerte, aquí en el extranjero No se olvidan de su gente, va primero su familia, y eso lo tienen presente Todo lo que han conseguido, se lo han sabido ganar Estas florecitas verdes, no les han quedado mal Verán que para el próximo año, seguirán floreando igual Y ahí le va compa Wilber, hasta California viejo Y así suenan los del rancho pariente, puro curarán Michoacán Nunca andan apantallando, son amigos de adeveras Lo fina y su apelativo, estoy a la otra en herencia Más que amigos son hermanos, con más años en sus venas Aunque están en California, no niegan ser mexicanos Los dólares son bonitos, y eso nunca hay que dudarlo En California se ganan, y en México hay que gastarlos Ya me despido mis compas, escuchen bien el corrido De Michoacán se los mando, a los Estados Unidos Espero pronto mirarlos, Wilber y José Murillo